Iguarda derecha, derecha Tachatá y revite vuelta derecha Tachatá y vas y go delante A ver, vuelta aquí, vuelta aquí Tachatá, tachatá Eso es, igual así con adelante 1, 2, tachatá y vuelta Izquierda, izquierda, viva por aquí Tachatá, eso es de vito a la izquierda Tachatá y vuelva así con adelante Tachatá, tachatá y vas y go delante Tachatá, el morebero Vivo el más y todo lo que la pudea Mira, 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 va a ser Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Uno, dos, tres Tachatá y vas y go delante Esto es, repetimos Mambo Uno, dos, tres Tachatá y vas y go delante Bien, y vamos a ver, vamos, 3, 1, 2, 3, y cha-cha-cha, izquierda, derecha, cha-cha-cha, derecha, izquierda, y más y por delante, muy bien, muy bien, uno, dos, tres, y cha-cha-cha, un, dos, cha-cha-cha, un, dos y más y con muy bien, mira Kuba Trek, miljero está el poder guiro qué tan contento estás está misma muy bien es consecuencia el buletleguero para girar la vuelta de esta se zoals media luna 12 y muera en el mismo sitio ya nos referí media luna Otra más, otra más. Venga, a la última, a la última. Y brazo y colorante. Y un y otro, un y otro. Y brazo y colorante. Y ya está, vamos aquí, vamos aquí. Y ya está, vamos aquí. Y ya está, vamos aquí. Y ya está. ¡Suscríbete al canal!